Mi milla, Marreco, Chupinazoán, Iburriñara, Matea, Gati, A8.info Provoca una situación desagradable e incómoda Cuando el fin y con su paciencia de los coñados Hoy nos hemos juntado aquí para denunciar la condena a 12 jóvenes por portarla a Iburriñara en el Chupinazo de 2010 En Aráez hemos aprovechado para denunciar que ayer mismo, en el cuadro de destrucción número 2 de Iduña El juez dijo que hacía indicios de delito la colocación de una gran Iburriña en el Chupinazo de 2013 Otra vez la derecha reaccionaria está atacando a la ciudadanía y al movimiento popular con multas y condenas desproporcionadas y esta vez ha sido por un hecho como el desafío de sacar una Iburriña en el Chupinazo de una Iburriña con el que se sienten identificados de los chupintos y de papulones En cuanto a la sentencia la calificamos como una aberración jurídica ya que nos están obligando a recurrirla casi y todas las pruebas cuando el gobierno nos dice que no preúnen los requisitos que pide el tribunal supumo para que se hagan pruebas Queremos criticar también el doble de rasero que se ha utilizado en la sentencia ya que parece justificar la actuación de la policía municipal en todo momento dejando la culpa para los jóvenes En el mismo juicio quedó demostrado la misma parte de la acusación particular acusando de la desproporcionalidad de la actuación de la policía municipal Mas dijo todavía que no hicieron nada por evitar problemas sino que los generaron con su actuación Al final estamos viendo que una vez más la justicia ha vuelto a caer del lado de los que nos están gobernando Al final esta es la cruda realidad que se impone a la sociedad de Iruña donde estamos viendo continuamente que los derechos de todos no están respetados Y bueno, desde aquí también queríamos decir que nosotros seguiremos trabajando con una Iruña donde se respeten los derechos de todos y todas En este sentido queremos dar una respuesta a esta condena en proporción a la misma Y bueno, os invitamos a todos a que acudéis a la manifestación que hemos convocado para el próximo día 15 de marzo a las 5 y media que tendrá desde la estación de autobuses vieja A ocho punto info Aplausos ¡Suscríbete al canal!